Hey yo Rigo y Pedro Méndez, sonido Twizz, let's get it, en tu 19 aniversario carnal Tonta, tu quieres que te quiera, que te quiera, si de ti me está bajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, yo trabajo, yo trabajo estoy pensando Tonta, y eso es para mi tocayo, Iván Vidal, y todos los villanos del sabor, en Zapotitlán, Lagunas Mamá me lo dijo una vez, si es por no te cases, y ahora me viste, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tu quieres que te quiera, que te quiera, si de ti me está bajando Tonta, tonta, la noche ya no duermo, yo trabajo, yo trabajo estoy pensando Tonta En Indianapolis, Juan Sánchez, y todos los poderosos de la curia Y goza el infamoso Presencio, en Brooklyn, Nueva York, y todos los infamosos del barrio Tonta, tu quieres que te quiera, que te quiera, si de ti me está bajando Tonta, tonta, si de ti al noche ya no duermo, yo trabajo, yo trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Dale, 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 el famoso Colorado Desde Cuba, libre, guerrero, y los villanos del sabor Tonta, tu quieres que te quiera, que te quiera, si de ti me está bajando Tonta, tonta, la noche ya no duermo, yo trabajo, yo trabajo estoy pensando Tonta Tonta, tu quieres que te quiera, que te quiera, si de ti me está bajando Tonta, tonta, si de ti al noche ya no duermo, yo trabajo, yo trabajo estoy pensando Pensando, tonta, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto ¡Cállate del espíritu!